¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Eso es el güey que se pelea con vacas! ¡Ah! No, novedad con lagartos, güey. Vamos a partirnos la burger con el lagarto maníaco. Eh, creo que es de los más difíciles. ¡No manches! ¿Cómo que no tengo Wi-Fi? Errora en actualizar los datos. ¿Valiste? Nepe, dice. ¿Qué ha pasado? A ver, bueno, no pasa nada. No importa realmente. Vamos a intentar punernos al draco maníaco. Tengo un problema muy grande con este güey. Tiene mucho rango y siempre te tiran tres juntos, pa. Tiene mucho rango y siempre te tiran tres juntos. Primero, tenemos que detener a estas locas. ¡Párenlas, por favor! ¡Me quieren funar! A ver... Y un problema muy grande es que no sé con qué funarlas, eh. A las viejas locas estas. Fanáticas de lo sensual. ¡Inga, tú no traigo a Mamaterazzo aquí, güey! Me hubiera servido. No me acordaba de cómo iba esto. Estas son voladoras. Pensé que era puro blanco. Estas vuelan, pa. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Está levitando, güey! ¡Está levitando! ¡Oh, no! El fan de Kuno Levitación. A ver, ponemos... ¡Ay, estornudo de hombre! Ponemos esto. Y voy a intentar mejorar, pa, porque ahorita me van a dar muchísimo dinero. Al final a las fans de Kuno... Ponemos un... ¡Ella es fanática de los sensuales! ¡Quito, quito, 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 quito! Ok, de verdad espero que Luga, güey, sea mi daño en este nivel. Porque esos puercos tienen muchísima... ¡Ahí vienen, pa! ¡Ahí vienen! ¡Fuego! ¡Ahí vienen! ¡Míralos! ¡Míralos a los mamás huevos! A ver, vamos así... No, no estoy seguro de quiénes podían llegar, pa. Creo que nadie realmente podía llegar. Por favor, Luga, llega, please. Luga, 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 Luga... Eres el que tiene más rango, güey. ¡Ojo, Gaia llega! ¡El Luga también llega! ¡Ugh! ¡El Luga va a hacer mi daño! ¡Ay, perros! ¡Se empujaron a mi Tama! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Si se funan a Gaia, digo, si se funan a Luga, literalmente valió un F. Y esas cochinadas me están rompiendo el tanqueo, pa. Esas cochinadas puercas me están rompiendo el tanqueo. Funanlas, por favor. Perfecto, perfecto, perfecto. El Luga es mi daño aquí, güey. Ya sé que es extraño, Telen. Pero el Luga es mi daño. Ay, perro, aquí necesito usar combos, yo creo, ¿eh? Si no, no veo cómo pasa. Anda el perro. ¡Fuego! Con que nos funemos un dragón, pa. Yo siempre he sabido que con que te funes un dragón, los otros dos ya son Z, Z, Z. Pero que vamos a funar Ingato. Ok, ese tiburón simpa que nos sirva para que Gaia pegue. Pero pégales Gaia, mamá huevo, ok. El Luga es el daño. Repito, el Luga tiene que ser el daño en ese nivel, pa. No hay nadie más que pueda... Es que nadie llega, pa. Ni Mitama, que es súper mamadísimo. Ojo, bien, 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 le bajó el ataque a uno. Ingato, 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 Ingato. Ok, ok. Eh, Mitama le pegó a otro, bien. El Luga estuneó bien. Mitama, pégale a esos y de rebote a los dragones, please. Mitama, bebé, eso. No, pero no les pegó de rebote, güey. Tut, 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 tut. No me gusta este nivel, pa. Tienen mucho rango esos culones y pegan mucho. Están mamadísimos. No creen en Cristo. ¡Fuego! Ok, ok, ok. Ok, ok. Hoy me va a terminar doliendo el dedo bien horrible, pa. Ojo. No, Mitama no llegó, pa. Mitama no llegó. Por favor, que no le peguen a Luga. Todo menos el Luga. Todo menos el Luga. Si le pegan a Luga, me voy. A ver, ok. Uy, no. Ay, ahí fue Mitama, güey. Pensé que había sido Luga. Luga God. No le peguen a Luga, please. Es mi amigo. Lo conozco desde la infancia. A ver, Inga, tuve un cacadrilo. Ok, perfecto. No, Luga no, digo, Mitama. Es que no llega, güey. Ya casi tengo para otro lo bueno. Inga, tú. Ay, sigue viva, sigue viva, sigue viva. Ya casi tengo para una segunda Mitama. Perfecto. Que no, no está. Ay, Tilín. Cómo me duele la vida. Ay, es una funa para el Luga, eh. 100% el Luga ya no sobrevive a eso, pa. Ni modo, vamos a perderlo. Ya hay que ahorrar dinero. Me lleva la Burger, güey. Ahí ya lo perdemos, eh. Fuego. Te dije. Es que era imposible salvarlo ya. Ojo. Ay, ese dragón fue empujado chido, eh. Pero no fue suficiente para la funa. Vamos a ir tirando puro tanque. Necesito a Mitama ya. Aquí necesito algún combo de resistencia, pa. Y usar trampitas 100% confirmado, eh. Algún combo de resistencia, trampitas. Y ya me funaron, ¿no? Espérense, espérense. Mitama, 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 Mitama. Salvación. Ay, un poquito antes y me salvaba, güey. Un poquito. ¿Me puedo escapar? Pero sí les bajé vida, eh. De hecho, me funé uno, güey. ¿Por qué veo como que solo hay dos? Necesitamos un tirador, güey. Es que es sin continuaciones, pa. Es sin continuaciones. Tengo combos así de aguantar más chingadasos. Un combo así de aguantar chingadasos. Gatopeón. Velocidad de unidad. Expediente. Eh. Eh. Juventud. Arrebato. ¿Qué es arrebato, güey? Resistencia. Historia del arte. Pero dice poco. A ver, tengo una resistencia mayor, güey. Eficiencia. Eficiencia, no. Defensa de la base, ni de pedo. Superfuerza. Estaría chido, eh. Eficacia. También podría servirme, creo yo. Pero dice poco. No tengo alguno que diga mucho, un chingo o algo así. Mata brujas. Ay, ¿eso para qué, güey? Aquí no hay brujas. Daño crítico. No, gracias. Desgaste. Resistencia. Investigación. No. Paralización. Eficiencia máxima. ¿A poco? Nah. Ataque de unidad. Ataque de unidad estaría chido, eh. Gatorreta también. Superfuerza. Oye, superfuerza. ¿A poco estaría padre, no? ¿Y esto qué es? Normal. Velocidad. Dinero. Velocidad también podría funcionar. Pero creo que lo que me... Ahorita vengo, banda. Voy a escoger. Bueno, banda. Al final ningún este... Gatocombo me convenció, la verdad. Y aparte no entiendo... No los entiendo. O sea... Por ejemplo, si tu unidad tiene eficacia. Y te pones un Gatocombo de eficacia. ¿Esa eficacia aumenta? ¿O le aumenta a todo la eficacia? ¿Pero entonces le aumenta eficacia contra todo? No lo encuentro... Necesito investigarlo antes de usarlo. Así que de momento vamos a ir así. Una trampa de dinero. Y un tirador. Sencillo. Creo yo que con esto me lo paso, eh. Con el tirador voy a ir haciendo daño, pa. Ahora mi daño principal va a ser el tirador. Y con... Ajá. ¡Uuuh! Ay, mi madre el bicho. Ay, tal vez si me hubiera puesto uno, güey. De eficacia para mi Tama. Bueno, como sea. Vamos a pasárnoslo así, papi. Vamos a pasárnoslo así. Necesito investigar bien eso, eh. Porque siento que me voy a poner algo y me van a decir... Así no funciona, Orlando. Y van a tener razón, que es lo peor. Van a tener razón porque seguramente como me lo pongan no funcionaría. Ponemos esto, ponemos esto, ponemos... ¡Uy, uy, uy, uy! Perfecto. Ahorita me van a dar mucho dinero. A mí me encanta el dinero. A ver, ahora... Espérate, piru, espérate, piru. No le peguen a... Le están pegando. Dejen a la minita. Ya salió. ¿Por qué, güey? Y no nos hemos funado a ningún fan de Kuno Volador. ¡Qué pipi! Ok, cuy. Ahí van a caer. Perfecto, caen. Perfecto. Mi Tama Gucci. Bien, 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 bien. Fuego. Está bien, está bien, está bien. Luego ponemos una... Creo que... Creo que en la tipa esta afrodita ni llega, pa. El Pizzi, si no estoy mal, sí podría llegar. Bueno, eso era con los dementes, con los maníacos, no sé. ¿Tú puedes, Pizzi? Ojo, Pizzi. Ojo, Pizzi. Ojo, Pizzi. ¡Eh! Mira, güey, Pizzi alcanza a pegar uno, Tilín. Inga, tú. Pizzi, God. Ahí está. Gaia también alcanza a pegar un poquito. Hubiera traído... Ojo, empujadinho. Hubiera traído un gatomático para que me ayudara a tirar cosas y ya no ser nada yo. Como siempre me gusta valer puro huevo. ¡Ay! Ok, 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 ok. Hay carencias. Funamos ahí un poquito. El Luga es mi main aquí. Irá el tirador, pa. Por eso me puse el tirador, Tilín. El tirador tiene que hacer mucho daño aquí, pa. El tirador tiene que ser principal. ¡Wui! Ahí llega Afrodita. ¡Fuego! No sé si a Afrodita les alcanza a pegar. Me funé un dragón, güey. ¿Me funé un dragón? Pues estoy loco. Está uno paralizado, eh. ¿Soy yo o me funé un dragón? ¿No, verdad? No, no. Ahí están los tres. Ya los vi, ya los vi. Ojalá me hubiera funado uno, güey. Y estaría el tutorial. Ok, güey. Ahí paralicé uno, bien. Venga, tú. Es que si solamente fueran dos. Bueno, si fueran dos estaría muy fácil. Eso es verdad. Tienen que ser tres a fuerzas. Vamos así, vamos así. Tú, 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 tú. Tal vez no debería estar tirando estas... No, sí, 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 sí. Sí, por sí. Porque son difíciles de funar luego las focas y así. Y tengo que mantener a raya todo para que el tirador haga su chamba. Puro tirador, banda. Y el pixi verde puede alcanzar a pegar uno, eh. Corre, pixi verde. Corre, corre, perro. Corre, corre. Las focas están mamadísimas. Digo, las nutrias. ¿Fuego? Vamos, 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 vamos. Lugas tunea, papi. Ok, tengo una gaya. Tengo una gaya. Gaya les alcanza a pegar por lo menos uno. Confirmadísimo, por Cristo. Uy. Ok, allí tal vez el pixi pegó uno, no sé. Creo que sí porque ya lo funaron. Yo supongo que sí pegó. Vamos, gaya. Tú siempre pegas uno, ¿qué? Eso, 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 eso. Dos, tres. Legendarios God. Oye, ¿me funé dos dragones o qué fue eso, pa? ¿Me funé dos dragones? Dime que sí. No, no es cierto, eh. Creo que veo muchas patas ahí, pa. Creo que me funé. Ahí ha ido. Ahí hay otro dragón, güey. Es que se ponen encima de ellos mismos. Y no se ven los culones. Pero ahí veo. Sí, son tres. Son tres todavía. O dos, no sé. Bueno, si son dos, ya está. Si son tres, ayúdame, Dios. A ver. Ya no está mi tama, güey. ¿Nos va a volver a suceder fuego? No. Justo cuando puse el fuego, pa. Digo, justo cuando puse el fuego. Ok. Lo mismo de hace rato, banda. Tenemos que volver a mi tama. Ya la tengo. Ya la tengo. Nomás ocupo el dinero. Estoy maxeado, así que tal vez sí se puede. Estoy maxeado, Tilin. Volver a mi tama, please. Volver a mi tama, please. Por favor, ámame de nuevo. A ver, ponemos. Espérate, espérate. Viejo puerco, viejo sabroso. Ok. Bien, 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 bien. Esto nos da vida. Esto nos da vida. Lo malo es que ya no está el puerco este. ¿Cómo se llama? Ingaturroña. 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 Protejan. 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 Defiendan. Güey, hace mucho que no me costaba tanto. Protejan. Ojo. Bien, bien, bien. Me funé una foca. Me funé una. Mira, tiene una piedrita para pedrar brujas en el cerro. Perfecto. Cayeron, cayeron, cayeron. Están en el rango del tirador. Pitsi, Pitsi. Les puede pegar uno. ¿Fuego? No, ¿por qué los quité del rango del Pitsi? Bueno, sí, están ahí. ¿Uno? No, es que como el Pitsi del rayo láser, pa, ya no pegó el Pitsi. Ojo, Pitsi. Eso, Pitsi. Sí pegó, sí pegó, sí pegó. Mitamas, te cargo de las nutrias, please. Perfecto. Ingatú, Mitama. No te dejes que te ponen así de fácil. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Eso, Tiling? Mitamaguchi, por favor. Mitama, Mitama. Hay carencias, banda. Hay muchísimas carencias en este level. El Luga está bien dormido. No tengo paluga, pa. No tengo... Ojo. Bien. Vientos. Vientos. Vientos, 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 vientos. Otra sobrevivida a las nutrias, pa. Otra sobrevivir. Fuenense un dragón. Nomás uno, Tiling. Ay, perro. Me van a funar a Mitama, pa. Está muy difícil. Ojo. Bien, 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 bien. Gaya. Gaya, ¿les alcanza a hacer uno? Uy. No, pero Gaya le va a pegar al cocodrilo. Ingatú, Gaya. Fuego. Mitama, por favor, que no te funen, bebé. Mitama, por favor, que no te funen. Ay, Gaya, ya te empujaron. Ok, Mitama, que no te funen, bebé. Mitama, Mitama. Ahí vienen más nutrias, Mitama. Por favor, aguant. Ojo. No, ojo. No, es que están mamad... Ya se funaron esa tipa, wey. Es momento de la verdad, banda. Necesitamos sobrevivir a estas nutrias. Si no sobrevivo a estas nutrias, díganle a ella que siempre la amé. Aunque nunca me hizo caso. Roberto. Leti, yo a usted la amo. A ver, vamos así. Si esta... Ay, gracias, Mitama, por seguir viva. Uy. Si estas nutrias me funan a Mitama, wey. Gigi, Palobi, Manco. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo un pizzi, tengo un pizzi. No tengo miedo de usarlo. Tengo miedo de las nutrias, pa. Ya casi tengo otra Mitama, eh. Ya casi tengo otra Mitama. Pero es que si pongo el pizzi le van a pegar a los cocodriles. Fuego. Perfecto, recupero terreno. Recupero terreno. Pinches dinosaurios. Digo, dragones, pa. Se funaron a Mitama, pa. Se funaron a Mitama. Confirmado. Se funaron a Mitama, again. Ok, lo bueno es que con las paredes detengo a los dragones. Lo malo es que... Ojo, ojo. Tutut. No, 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 no. Vienen más nutrias, pa. No me lo vi venir. Pensé que ya no venían. Pensé que... Mitama, please. I need you. I need you, love. Estos, los funes me dan dinero. No debí de haber puesto el lugar, wey. No venía que venían las nutrias. No vi a las nutrias, wey. No vi a las nutrias, wey. Momento fail. Momento fail. No, 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 no. Stuneados. Mitama, Mitama. Bien, 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 bien. Cayó Mitama. Protejan a Luga. Protejan a Luga. Protejan a Luga. Luga, 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 Luga. Fuego. Ahí todavía no lo tengo. Protejan a Luga. Protejan a Luga. Fuego. Protejan a Luga. Protejan a Luga. Fuego, fuego. No. Se chingaron a Luga otra vez No lo tenía que haber puesto, güey, no vi, no vi La manquié, la manquié, pa Manquiadiña No, me están pegando en base Me están pegando en base, empujen, empujen, empujen Empujen, 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 empujen Valió nepe, tirín, valió nepe Tirador, tirador, sigue empujando Una torretita, no tengo, pa, no tengo Tenía que, Luga Ay, no te pases de burger, güey Ok, pero solamente pega uno, ¿no? Si tiro muchos tanques, güey ¿Debería poder evitar los golpes? Ahí debilité uno, no, es GG Es GG, capo, es GG No, perro Déjame en paz, ok, empujen a otro Creo que lo saqué, no, está pegando todavía uno en base Uno está pegándome en base, Tiling Necesito la torreta o algo así 15 mil, 12 mil Torreta, torreta Ok, debilitados, 4 mil, mil Necesito más ataque al frente Me hizo falta eso, ¿eh? Necesitaba más ataque al frente Intentaré llevar a Vasivastra, güey, para funar las nutrias del frente Yo creo que podría funcionar Ay, no tengo energía Ay, ¿qué es esto? Uy, solo me quedan 4, güey Vete a la burger, estoy en problemas, ¿eh? ¿Ponemos esto? No, esto no Ponemos esto Y un gatomático porque ya me duele el dedo Vámonos Ya no lo pasamos, banda Yo creo que en este estuve muy cerca, ¿eh? Yo creo que estuve súper cerca El problema fue que, pues, obviamente La regué poniendo ese luga, pa Si no hubiera puesto ese luga, tal vez lo lograba, ¿eh? Porque ponía mi tama en vez de luga Luego protegía a mi tama con el luga Y el mundo hubiera sido bello Pero, pues, ni modo Nací pendeje porque chingones ya había muchos ¿O cómo era? Vamos a... ¿Qué chingas? ¿Podemos una galla? ¿Eso, Tiling? Ok, esa me va a dar mucho dinero para poner todo lo que quiero Perfecto, uno Luego ponemos al luga Papi luga god Luego vamos a... El pizzi es para cuando... Es que lo tengo que jugar yo, güey Yo va a valer burger, ¿eh? Es que el pizzi es para cuando haya mucho tanque enfrente Ahí viene el viejo puerco este Ahí viene el viejo... Lo tengo que jugar yo, Tiling Lo tengo que jugar yo Ponemos a mi tama de una ¡Fuego! Ok, ok, ok Vamos, Gucci, vamos, Gucci No pasa nada Ponemos al pizzi que sí les alcanza a dar Cui, 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 cui Ni modo, pongo todo y pongo que automático que les den Ya me cansé Yo construyo en mis unidades Y en el bot ¿Pizzi pega? Ese pixi es Dios, güey Ese pixi siempre pega uno por lo menos Ir a Gaia también Uno Gaia pega dos Dos Y ya, a dormir Te dije Ojo Ojo, hicimos muy buen daño inicial, ¿eh? Tremendo Creo que ese por el pizzi, güey El pizzi rojo alcanza a llegar al frente Por estar mutado No me la contés Ir el pizzi rojo Ah, lo empujaron, lo empujaron Ir, ahí va el de pizzi rojo de nuevo No, lo empujaron otra vez Se lo chingaron, se lo chingaron Hubiera estado pro, ¿no? Que el pizzi rojo llegara hasta el frente, güey Nomás por estar mutado O tal vez si llegó una vez, ¿eh? Porque se me hizo muy raro empujarlos tan pronto Ojo ¡Fuego! Protejan, por favor Ah, Luga, please ¿Por qué el bot no tira rápido cosas, güey? Tira, mira, mira Aquí no está tirando todo cuando lo tiene Pinchibot menso Ok, vamos así Tú tira cosas, papi Tienes que proteger eso Ándale, perro Bien, 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 bien Va bien, va bien Va bien, papi Ok, ok Y Luga, no, por favor, nunca te mueras, papi Te amo por siempre Perfecto, estoneadito Un dragón Bien Ahí vienen las nutrias, mamá, huevo Cómo me caen gordas Ok, ahí va eso El problema Es que si siempre uso gatomático Nunca voy a tener dinero Cuando pierda la mitama, güey Juego yo de nuevo Cuando pierda la mitama Juego yo de nuevo Para poder poner otra Ok Y poder poner otro Luga Tal vez Quizá Es que el bot no está tirando Fuego El bot no está tirando nada, pa Y necesito más potencia Para esas nutrias Y el bot no te... Ojo Estoneadito los colones Pégale, pégale Cibor Pinchy, Cibor inútil Ok, 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 ok Ahora estaría padre Un Pizzi verde Porque el Pizzi... Voy a jugar yo, papi Voy a jugar yo Un Pizzi verde vendría Gucci, eh Un Pizzi verde... No, mejor juega tú, mejor... Ya me dio miedo Ya me dio miedo, güey Estoneaditos, viejos perros No, es que puso... Fíjate lo que hizo, güey Puso el Pizzi rojo En vez del verde No, se fueron a mi tama Pero es que me duele el dedo, güey ¿Qué hago? Y vienen las... Ok Está bien el Pizzi rojo, entonces, eh Ojalá le pegue a las nutrias, pa De hecho, para eso lo traje Voy a jugar yo ahorita Pizzi rojo a las nutrias, please Eso tiene... No, espérate, perro A las nutrias, a las nutrias Nutrias, nutrias, nutrias Uy No es suficiente, pa Inga, tú perdí al fuego Era normal perder al Lugay Era muy normal, papi De hecho, creo que lo hicimos muy bien Pero era normal perder al Lugay Inga, tú perdí el Pizzi Necesito a Frodita Digo a mamá... Mitama Mitama, 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 Mitama Y hay carencias de nuevo, Tilín Y hay caren... Ojo Mitama Gatomático Mitama y Gatomático en corto Vamos así Eso, Tilín Y también me podría ayudar el Pizzi Porque si le pega uno Y Gaia porque le pega dos a los dragones Tú, 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 tú Pero de momento hay que proteger a Mitama Para que se ponan las nutrias, pai Protéjanla, 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 protéjanla Ey, perro Protéjanla, protéjanla Eso Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Quitamos el Gatomático un momento Que quiero poner Pizzi o algo a que les pegue Ojo bien, ojo bien, ojo piojo Inga, tú, es que vienen más, güey Es que vienen... ¡Fuego! Pongo mi Pizzi Verde, me vale burger la vida Tú, 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 tú Pégales Pizzi Verde Pégales uno, aunque sea, papi Eso, Tilín Irá, irá Uno Suficiente Ahora ponemos Gatomático, creo yo Lo malo es que ya no está el Lugas tuneando, Tilín Ya no está el Lugas tuneando Ok, lo siguiente debería ser poner una Gaia, ¿eh? Gaia también les pega Sí, quitamos Gatomático Aunque me duele el dedo, no hay pedo Tu, 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 tu Ay, ay, ok, me fundé una Nutria Perfecto, eso da dinero Eso da Stonks Ponemos Gaia Tiramos Gatomático Ve, 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 ve Mi Tama, por favor, que no te funden, bebé Si le baja el ataque a los dragones, güey Gaia podría hacer daño Si le baja el ataque a los dragones Gaia podría meter un daño buenardo Yo confío Inga, tú, ahí va Gaia Pero, pero, mi Tama está muy atrás Tengo un tirador, pero Fuego Ok, 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 necesito al Lugapa Ya casi lo tengo de nuevo, ¿eh? Otro Luga significaría God Todo menso, güey Ay, es que están mamadísimos Ok, ahí fundé una víbora, creo Tu, 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 tu Mi Tama Ahí pegas de rebote, mami No, pero, ok, sigue viva, sigue viva, sigue viva Pegas de rebote No sé si está pegando de rebote o no Protéjanla Por favor, güey No pido nada más en esta Protejan a Mi Tama Mi Tama está chiquita, está chiquita Inga, tu roña Hay que jugar nosotros Hay que jugar nosotros Necesitamos fundar esas Nutrias con algo ¿Con qué? No tengo ni idea, Tiling Tu, 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 tu Con Seabors, yo creo Si me nutrio, eh Si me funo a las víboras, güey Tal vez pueda funar a Ajá Creo que ya valió Burger, güey Y no puedo hacer nada contra estas Nutrias apestosas sin Mi Tama ¡Fuego! Ok, ok, me funé una Perfecto, perfecto Funalas, funalas, funalas Se está trabando el juego, ayuda Ok, güey Si me funo Ojo, ojo, ojo Bien, 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 bien ¿No vienen más? No vienen más, güey Porque puedo poner un Luga Tal vez es arriesgado Es arriesgado, lo sé I know Tu, 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 tu No, ahí vienen más Ok, era muy arriesgado, obvio Yo ya quería poner otro, güey Ok Si lo ponía lo hubiera arriesgado igual que hace rato Mi Tama, bien Auto, bien Bien, 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 bien Esas Nutrias tienen que caer ya Esas Nutrias tienen que caer ya Lo bueno es que ya llegó Mi Tama Ya llegó el Dead Ti, 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 ti Mi Tama Ok, está bien, está bien Güey, esto está muy feo Yo confío, Tinlin Esta es la buena Como decía mi abuela Este güey está bien bueno A ver, fuego Ok, 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 ok Está muy difícil, Tinlin Ok, ¿me das dinero para el Luga, please? Ah, juego yo, juego yo, juego yo Necesito dinero para el Luga No, es que ya van a venir más Nutrias, güey Ya van a venir más Nutrias Estoy segurísimo Segurísimo A ver Pero sí vendría bien un Luga, eh Luga Auto Bien, 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 bien Construyo Le construyo Ojo Luga Uy, Luga Stun Perfecto Mi Tama Pega de rebote Bien, pego de rebote Ay, perro Ok, vienen Nutrias, güey Cague, cague de nuevo Ok, 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 ok Tal vez no, eh Tal vez no Mientras el Luga se quede atrás, pa Y los tiradores le están pegando a los dragones Eso está bien Si no se funan a A mi Tama Perfecto, sigue viva Tal vez pueda funar a las Nutrias Y el Luga se mantenga con vida Inga, tu fuego Protejan a Luga Protejan a Luga Luga God Los demás ZZZ Solo la vida del Luga importa Eso Estuneritos, perros Solo Luga viva Eh, sí Luga No, no Se están acercando mucho, güey Se están acercando Por favor, por favor No me ponen a Luga No me ponen a Luga No, no 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 Ay, porque siempre me pasan estas cosas A ver Pinche Gatoner ¿Cuándo me vas a salir? A ver, a ver Pero igual seguimos vivos, eh Mi Tama ya no sigue tan viva, eh Mi Tama ya debe estar en las últimas, papo Tu, 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 tu Y ahorita van a venir más Nutrias, culonas, güey Neta que cómo me caes gordo a Nutria Tu, 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 tu Mi Tama Mi Tama ya no puede, güey Te lo juro, ya no puede Están, ahí vienen los puercos estos Y no te No El gatomático tiene un pizzi, güey Se lo van a afuenar bien rápido, pa Fuego Ok, la única esperanza es que ahí se muere un dragón Dragoncito, no te quieres dormir Ni de pedo, ¿verdad? Ni de pedo, Tiling Gigi, banda Gigi 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 Di lo mejor de mí, Tiling Di lo mejor de mí Di lo mejor de mí, güey Te lo juro Lo intenté, güey Incluso con el gatomático jugué yo también Es que no, pa Es que no Está muy imposible Ya me están Si te he fallado Te pido Perdón De la única forma Que se Lo hice muy bien, güey Lo hice muy bien Pero es que Hace falta otra cosa Nos hace falta algo, güey Que pueda Aguantar mucho De esos ataques Para que les peguen Y así Imposible de momento Ahí nos vemos, güey Nos vamos derrotados hoy Pero volveremos Hasta la próxima Chao, chao